Sueña que sueña Dijiste muchas cosas, dijiste tu verdad Dijiste lo que piensas y al final dijiste nada Quisiste ver colores, quisiste ver la luz Quisiste ver mil cosas y al final no viste nada Te oyeron, no te oyeron, no importa quién te oyó Te vieron, no te vieron, qué importa quién te vio Sueña que sueña, nace que nace Tú morirás y vendrán otras voces Sueña que sueña, nace que nace Tú morirás y vendrán otras voces Seguiste algún camino, alguna dirección Tuviste muchos sueños y ninguno se cumplió Buscaste mil ideas, tuviste una razón Al darle al corazón, el centro, no el rincón Te oyeron, no te oyeron, no te oyeron, no importa quién te oyó Te vieron, no te vieron, qué importa quién te vio Sueña que sueña, nace que nace Tú morirás y vendrán otras voces Sueña que sueña, nace que nace Tú morirás y vendrán otras voces Tú morirás y vendrán otras voces Tú morirás y vendrán otras voces